Música 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 Ya, se arranca el campo. Esto es la policía, se viene comentada, se me gusta arranque el corazón. Y comenzamos con todo. Se viene en el azul, acá la pasión es la pichura. Música ¡Ale, la baila, suavecito, la campanita Pireni! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí! ¡Las palmas arriba, soce! ¡Acompañados con las palmas! ¡Inclamé al próximo de Carlos Valle! ¡Ale, la baila! ¡Ale, la baila, arriba, arriba! ¡Ahí están nuestros niños también! ¡Acompañados en la pintura de Mariela Garza! ¡Bienvenidos a este grado infantil! ¡Acompañados por Santiago Méndez! ¡Ay, Mara, la balanza! ¡Ay, Len Cabral! ¡Y la Alacenós! ¡Sheila Urquijo! ¡Representan al género country! ¡Género musical! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la niñez! ¡Arriba el encanto! ¡El brillo de los más chiquitos de Coca-Cola! ¡Acláudimos de pie a nuestro carnaval Saucen! ¡Porque se merece que lo claudamos de pie! ¡Porque tiene ediciones muy lindas! ¡Abrón! ¡Es nuestro, el Saucen! ¡Es el sur de la República del Corriente! ¡Que se merece el bien! ¡Todo bien! ¡Abrón! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la niñez! ¡Arriba la niñez! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida DeathTORAN219! Nuestro Elvis está en la periga Estamos viviendo la segunda noche No estás soñando Es realidad Nuestro carnaval Está más vivo que nunca, señores Segunda noche potable Vamos, more, vamos, more Arriba mis auses corrientes Arriba nuestro carnaval Arriba, 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 arriba Mi samba ilumina A una de las mujeres bella de este carnaval Daniela, ahí está en la avenida, señores Bienvenida, Daniela Sigo, 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 sigo El idioma universal que va entre nosotros El idioma universal con los niños, mujeres, adolescentes De esta agrupación 2019 Suena, suena esa batería Al rockear Con la salsa, el pereque, la bachata Y los géneros musicales Representados para Coimboca 2019 Gracias por ver... ags Sigo, 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 sigo j Laurent Miics chana, si Sigo, sigo Haupto Soy Etzas Disfrutad de la segunda noche de Carnot! Las mil y una noche! Las mil y un rock! Claro! Género musical que está cabiendo bien! Vamos Moren Hortopilleta! Bastonera infantil 2019! Y sal ya suena y la luna la llena de ganar! Y sal me ilumina! Arriba! 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 Y sal me ilumina! 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 Se siente, se siente! Llego a ferroza! Nuestro carnal! En esta segunda noche! En esta segunda noche! Y sal me ilumina! 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 ¡Se siente, se siente! ¡Mi zamba se ilumina! ¡Con el brilho de agrupación con vota 2019! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Llegó el patán! Azul en mi pecho, pero pa' de mirar ¡La vida es música, yo quiero salvar! ¡Y empezamos a abrir la segunda noche! ¡Esto recién empieza! ¡Con belleza, ritmo, color y generos musicales! ¡Esta vez! ¡Con el brilho de agrupación con vota 2019! ¡Vamos! 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 ¡Se siente, se siente! ¡Que mi nombre se sabe! ¡Vamos a bailar la segunda noche! ¡Vamos a bailar la música esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer el distante! ¡En la teoría mayor! ¡Vamos! 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 y los indios guardantes con Cotabuja y Ciceroe y baila, baila, baila y se abrigo los brazos con Cotabuja y se abrigo los brazos con Cotabuja y se abrigo los brazos con Cotabuja y salva, salva, salva con Cotabuja y salva, salva, salva con Cotabuja Si no quieres que le voy a hacer, tu animal no me deja entender, que en la pobreza se sabe creer, y se sabe creer al que duerme. Que no destrozas, me piensas hacer, que en más que ahora me quede sin hacer, no se puede ser creer, y se sabe creer al que duerme. Y le damos la bienvenida a nuestra querida Cintia, figura de Lister H también. lo dice, porque aquí está la segunda noche, la segunda noche del Corazón Azul, de Comerco de 2019. Yo quiero ver Palmas, House, Palmas País, que viva el carnaval del sur de la provincia. Y te damos la bienvenida a todas las niñas que acompañan esta noche, bienvenida a las figuras de Antonegras, representando el género musical de Acuntia, aquí está la belleza y le vamos a presentar, hasta que el mundo salva, yo no quiero dar, empieza a vivir la segunda noche del Carnaval. ¡Viva! Viva, 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 viva. Ya pasó, pasó, sin movientes. Y bueno, Carlos, bien 19. Y yo quiero pedirle a palmas de todos. Y me voy a empezar. Palmas, 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 palmas. Y que no hay Arriba, 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 arriba Y acompañamos Arriba, 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 arriba Yo no soñé, y vas corriendo a la prima, yo no soñé. Aquí está, con el voto 2019. Si hemos bien abierto, ahí está el plazo para los residentes y amables. ¡Por favor, quiero ver más de Dios! ¡Por favor, quiero ver más de Dios! ¡Por favor, quiero ver más de Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sampando, seampando las mujeres de esta noche! ¡Cobremos los vecinos! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Te atacan las mujeres de esta noche! ¡Sp comentarios conmigo conmigo conmigo! ¡Combocados 20 de 19 de Fe. ¡Viva el rugidio! ¡ mai! ¡Viva el rugidio! ¡Viva el rugido! dentro de esta noche, esta niña tendrá de luz e ilumina la noche, bienvenida a la luz de Guido, reina de la vida aquí, para que nos vamos a obviar, señor. ¡Suscríbete al canal! Representado en esta noche, para el encuentro de los Wings y Doe. ¡Cobre Mata 2019! ¡Cobre Mata 2019! Si estas niñas que no traen la danza africana también en esta noche, nuestras niñas están aquí, bienvenidas a nuestras danzas africanas. ¡Se siente! 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 ¡Se s ¿Y dónde está la gente de Sporapura Gay? ¡Viste ahí! ¡Con el pata! ¡Que viva el carnaval! ¡Banda! 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 ¡Samba! 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 ¡Arriba! 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 ¡No me hace saber! ¡Cómo! 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 ¡Se baila mis house! ¡Sí! ¡Samba! ¡No me invito a mirar! ¡Me conviene dorado! Y lo voy apretando Me voy a acudar Y lo bailando Tienes que bailar, ¿no? ¡Se baila toda! ¡Me avisa segura! Me dice que me avora ¡Pero apretado! ¡Se baila toda! ¡Se va a acudiar! Estas niñas están aquí Baila, baila, baila Jóven Bota 2019 Ahí va queriendo mi sauce Yo quiero ver palmas Por el calma de este aquí señores Esta sauce quería que no Yo soy suyo, yo soy suyo Y yo quiero, yo quiero Arriba, 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 arriba Y yo quiero que yo Y yo quiero que yo ¡Bienvenido mi amigo Checho Palacio! ¡Mi amigo Checho Rodríguez! ¡Pablito Cabarra! ¡Grandes amigos! ¡Bienvenido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estamos completos! ¡Pero recuerda! ¡Recuerda, recuerda! ¡Han mil cosas mejores! ¡Se baile, se baile, se baile! ¡Tiene arriba, arriba, arriba! ¡Veniendo! ¡Veniendo! Y olvidando, que olvidamos la historia, una noche más, de nuestro cantador de Saucenio. Y arriba México, que vive en general, y se viene a Idana, arriba Idana Verge de Canaria. Ella es una reina Ella es mi editana Se baila toda la niña Y ahora sí Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, aus y corrientes Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Como dice Como yo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Como dice Por eso yo Te quiero Algo Coimbala Coimbala, coimbala A ver como aplaudimos Ahí está Estiñas De Colombo 2019 Ahí está la vergen acompañada Con sus compañeritas esta noche Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Qué vida el carnaval! ¡Qué vida los ausos corrientes! Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!